El día de hoy tenemos la reseña de He-Man and the Masters of the Universe Skeletor Garra Diabólica o Terror Claws Una figura que vuelve a tener su aparición que ya la habíamos mencionado o la habíamos compartido en otros dos videos Haciendo una semblanza de la figura ochentera, obviamente es diferente, las líneas Origins tienen colores más llamativos, articulaciones El plástico es diferente y obviamente si cambia sus moldes Bueno, pues comencemos Como puedes observar tiene un buen de accesorios Este es su empaque, tiene un diseño gráfico bastante bueno, muestran las instrucciones, es importante seguir Y como vamos a poner la colocación de los accesorios, otros personajes y vamonos a la figura Como te digo sus colores son bastante llamativos, eso es lo que hace que a nosotros nos llamen la atención más Su armadura viene en un tipo fuchsia metálico Las pinturas metalizadas siempre me han gustado por el brillo que tienen, un acabado nítido Tiene los colores como los llegamos a ver en los ochentas Sin embargo los colores de sus pies no son los mismos que de la capucha Mira, aquí lo puedes ver Como podrás ver es el mismo báculo que tiene la figura original Solo que viene en un tono igual o, pues es el mismo tono de la capucha Es más clarito y pues es el mismo báculo Que padre que tenga en esta versión pues su báculo Antes de ver los accesorios, tengo que mostrarte la articulación porque si no después ya no se puede Me llama la atención porque las instrucciones nos dicen que te sujetes de aquí Y tiene el resorteo que tenían las figuras ochenteras Que las primeras figuras o algunas figuras o la mayoría de Origins no tienen Que es el ataque lateral Sin embargo no conviene moverle los brazos porque truenan, mira, escucha Se puede joder Entonces lo que necesitamos es no moverlos Lo que sí tiene movilidad es la parte lateral del brazo Podemos regresarlo Conviene no forcejearlo mucho Más bien forzarlo Se puede fregar, tiene movilidad de lo que es la cabeza Las piernas como cualquier otra figura Origins O sea, todo lo demás es como cualquier figura Origins Inclusive la rotación del brazo de aquí del codo Y dobles como las muñecas Entonces lo diferente sería lo que es la cintura Y lo que vienen siendo los brazos Bueno, así queda con el báculo Tiene también este accesorio tipo dragón blanco Que me recuerda a Skylinks de Transformers Que va sujetado como un pivotito Aquí si te das cuenta tiene un pivotito que sujeta como arma Y podemos mover esto Se abre Voy a abrir esto para que observes el interior Este es el interior de la boca roja Y tiene movilidad ¿Qué te parece? Como en la figura ochentera También tiene este sujetador Para que pongamos el arma Y bueno Aquí creo que es muy diferente Pero da la impresión que es La semejanza De como era la figura ochentera Esta figura aquí en México Parece que no se vendió Es así La figura ochentera no se vendió aquí Esta ya se vendió En general van a sacar Hasta otras figuras Que no eran como que de la línea ochentera Mira si te das cuenta en esta mano Está abierta Vamos a ver que tiene otra alterna Es decir La innovación es que es la misma mano derecha Solo que convertida a izquierda O sea es el mismo tipo de molde Como regálame un like y suscríbete Si es que uno quiere ponerle El bastón de ese lado Bueno el báculo Ahora bien Quiero que observes como el cambio de cabeza Es notable Porque se ve con un rostro sarcástico Malévolo Con mucho poder Las garras las puedes ir acomodando Según tus necesidades Que da una impresión como si fueran Mecánicas Por los tipos de remaches Plastificados que tiene Y todos estos picos Uno lo puede acomodar Como pues mejor le convenga Si lo vas a exhibir Y lo vas a tener parado Es mejor que esté así Porque si lo pones de frente Con las garras Como está en la presentación Entonces se te puede caer Aquí puedes ver la diferencia De caras Y moldeado Aquí en todos mis videos Suscríbete Nosotros reseñamos las figuras Con el corazón Un buen momento en este canal Relájate de las tensiones Estamos en sintonía Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima